amigas como están bienvenidas a mi canal hoy es jueves 10 de octubre y este vídeo se los estoy compartiendo para hacerles saber cómo es que se aplican estos barnices ustedes se los pueden aplicar estos son barnices de gel y los pueden comprar en la website de ebay ahí estos les salen muy económicos entonces el propósito de este vídeo es mostrarles cómo se aplican estos barnices y enseñarles cómo ustedes pueden hacer su propio no chip en su casa o aplicar la manicura de gel en su casa y no pagar nunca precio completo por una manicura de gel bueno también si es la primera vez que ven uno de mis vídeos por favor suscríbanse compártanlo y póngale like para que más personas se suscriban a mi canal y pues sepan cuando yo les subo un vídeo este canal el propósito de este canal es positivismo hacer cosas nuevas les enseño cómo cuponear en la walgreens como cuponear en la cbs pero también como muchas de ustedes saben yo me dedico a hacer uñas y pues también quiero mostrarles que ustedes pueden hacerlo en su casa y no tienen que pagar precio completo por hacer un servicio de estos la manicura de gel amigas aquí donde yo vivo está más o menos por 25 dólares no sé en el área de méxico cuánto es lo que cueste y más si le agregan un diseñito como estos pues cobran cinco dólares extras más aparte por hacer la manicura de gel con este clase de con esta clase de barnices que son barnices termales todavía le agregamos 10 dólares entonces estamos hablando de una manicura de 25 de noche más el diseño son 30 más por agregar este diseño son 10 dólares más 40 dólares americanos si ustedes se hacen una manicura con este tipo de barnices termales el diseño y pues se me hace demasiado caro amigas con 40 dólares ustedes se compran un kit completo para que ustedes solitas se los hagan en su casa pero bueno si a ustedes les interesa este vídeo manténganse y vean cómo es que se aplican estos barnices y dónde conseguirlos bueno miren aquí ya yo realicé estos colores que están aquí y tienen muy buena pigmentación estos barnices y me encantaron amigas yo se los recomiendo porque la verdad que aplican muy bien y miren el color está ahora sí que hermoso y estos cambian de color cuando se meten a la temperatura del agua por ejemplo si está frío está este color y si está caliente pues nos va a cambiar el color y ahorita ustedes van a ver estos yo ya los aplique y les voy a mostrar cómo es que cambian cuando los pongo en el agua caliente miren aquí tengo el agua caliente y fíjense ok aquí este color ya le puse su diseño y vean cómo va a cambiar cuando lo meto al agua vieron se puso transparente ahora vamos a ver este que sigue de la misma manera vieron cómo cambia el color y cuando está frío vuelve a cambiar el color a su ahora sí como estaba entonces estos barnices amigas me encantan porque miren es como si fueran mágicos este se pone amarillo y vean el color era más oscuro y cuando lo mete uno al agua se vuelve más pálido entonces esto es lo bonito de estos barnices que son barnices termales miren este es como anaranjado cuando lo metemos al agua se convierte en amarillo ok estos barnices amigas si ustedes compran barnices ahora sí que de estas marcas más reconocidas les salen más caros pero miren aquí tenemos los 4 como es que están agarrando ya la forma al color que estaban cuando estaba frío miren qué rápido se forma y se miran bien bonitos a mí me encantan estos les digo en mi trabajo por hacer este tipo de trabajo de este tipo de barnices cobramos 10 dólares extras y pues la gente queda encantada porque parece que traen dos colores en uno miren vamos a meter los cuatro juntos al agua y vean cómo cambian de color wow amigas me encantan ok bueno también miren compré esta planchita que tenemos aquí esta es la orden en ebay y estos son diseños para halloween estos diseños pues los podemos poner ahora que ya viene halloween y miren qué bien se marcan aquí ya hice yo algunos y ustedes se los pueden hacer también no tienen por qué estar pagando dinero extra por hacer estos este tipo de diseños es lo más fácil es lo más sencillo lo único que necesitan es su planchita de diseños necesitan una tarjetita y hace una tarjetita de crédito de plástico y necesitan obviamente un transfer miren este yo ya lo tengo ya está viejito pero trabaja perfectamente a veces en el ebay ya les venden el kit tiene con la tarjetita y viene con él con el de este esto tiene como unas pegajosas surface aquí o también pueden comprarlo ya viene también con este tipo de pintura que es especial para estos sellos y a continuación van a ver cómo es que se aplican estos barnices vamos a hacerlo en en otros cuatro palitos de estos para que vean cómo se aplica todo esto lo pueden conseguir en ebay a muy buen precio van a necesitar para la manicura si ustedes se las hacen van a necesitar una base pueden utilizar cualquier base no importa la marca mucha gente se va por marcas lo importante es cómo ustedes preparen la uña ok esta es la marca que yo uso a mí me encanta pero ustedes pueden utilizar otra esta la vamos a usar si lo están haciendo en sus uñas naturales pero en este caso vamos a utilizar estos palitos vamos a usar la base sólo para uñas naturales y vamos a agarrar utilizar un sealer o un top coat este yo lo compré en méxico amigas también sale muy bueno miren me costó 110 pesos allá ya tiene tiempo y este me encanta este le llamamos no white top coat o sea que no le limpian al final porque éste no queda pegajoso bueno ya no les sigo hablando de más y vamos a ver estos barnices como se aplican en estas uñas ok amigas aquí vamos a empezar a aplicar los barnices ok y vamos a hacer los cuatro a la vez para meterlos a la luz y esto es lo único que vamos a hacer si ustedes lo hacen en uña natural pues obviamente tienen que poner la base en este caso yo no voy a poner la base la base que yo utilizo amigas es esta ustedes pueden utilizar cualquier base lo importante es como ustedes limpien la uña como la preparen pero miren vamos a hacer las cuatro uñas con los diferentes barnices para que vean cómo es que nos quedan estos barnices miren aquí tengo los cuatro barnices en la lámpara si ustedes tienen una lámpara el y los vamos a curar por 30 segundos y si tienen una lámpara UV light la vamos a dejar por dos minutos entonces aquí ya les di las dos pasadas amigas como les digo si ustedes lo hacen en uñas naturales pues van a poner su base van a poner dos pasadas de este barris y van a ponerle el sealer ok el sealer que yo utilizo amigas les voy a mostrar es este que yo compré una vez que fui a méxico me costó 110 pesos y también sale muy bueno de esta marca como les digo lo importante es cómo preparen la uña miren cómo a sacarlos de la lámpara ya están cambiando de color porque la lámpara está caliente entonces cuando están a temperatura ambiente o que está frío se ponen más oscuros vamos a poner el top coat amigas a estos cuatro barnices a estos cuatro ejemplos que les estoy dando aquí y como les digo ustedes pueden utilizar el que ustedes quieran voy a aplicar el top coat en los cuatro ejemplos que tengo aquí y los voy a curar a meter en la lámpara le ponemos el top coat amigas y los vamos a meter a la lámpara ok recuerden les di dos pasadas de barniz o de color y ustedes le pueden dar tres si es necesario voy a hacer esto en las tres uñas y ahorita nos vemos miren ya están aquí los colores listos ok ahora lo que vamos a hacer les vamos a poner un diseñito y al final les voy a poner la información de donde ustedes pueden conseguir estos productos y lo que me costaron también estas son barnices especiales que es como como si fuera un tipo de pintura especial para estos mismos sellitos hay en color blanco hay en color rojo negro el color que ustedes quieran ok entonces vamos a hacer un diseño en estas uñas y miren qué bonitos ahora sí que quedaron estos colores y yo quiero hacer el diseño de la tela arañita ok lo primero que voy a hacer es poner barniz le vamos a poner el barniz aquí al diseño y lo único que hacemos es con la tarjetita vamos a quitar el exceso y lo que vamos a hacer vamos a agarrarlo con el transfer que ya viene en el kit y miren aquí se nos pone la tela arañita y lo único que vamos a hacer es lo único que vamos a hacer es transferirlo a la uña y miren cómo nos queda la tela arañita nos queda muy bien amigas les digo esto no es nada del otro mundo amigas es solamente que a ustedes les guste miren vamos a hacer por ejemplo la arañita lo único que hacen le ponen barniz a la imagen que ustedes van a usar ok y con la misma tarjetita le quitan el exceso ok agarran su transfer miren aquí está la araña como ustedes pueden ver vamos a pegar la araña y vean cómo queda la araña impregnada allí si ustedes se pasan poquito pues lo pueden ya limpiar luego con acetona y les digo no es cosa del otro mundo amigas es algo bien sencillo cualquiera lo puede hacer miren ahora vamos a hacer este fantasmita ok vamos a poner una cantidad aquí no muy excesa de barniz el especial para estos diseños entonces quitamos el exceso amigas utilizamos el transfer vean cómo se queda la imagen aquí y ahora lo vamos a poner en ahora lo vamos a poner ahora lo vamos a pasar a la uña y lo único que hacemos es esto ya ustedes sabrán en dónde lo quieren y miren qué bonito queda y por alguna razón ustedes se pasan o se o lo dejan los llenas de de barniz aquí pues ya solamente lo limpian con acetona y miren se quita perfectamente así que vean qué bonitos estos diseños amigas pues quedan ahora sí que bien fáciles de hacer ahora vamos a hacer esta brujita que está aquí a ver y del mismo modo miren le ponen su barniz ok ahora lo vamos a hacer negro ya le puse aquí tantito barniz agarramos la brujita miren cómo se queda aquí impregnada la brujita y de igual manera la ponemos en la uña y miren cómo nos queda esa brujita así que amigas espero que este vídeo les haya gustado díganme si quieren que le siga subiendo más vídeos referente a esto estos vídeos les digo se los estoy haciendo para que ustedes sepan que ustedes pueden también ahorrarse en cómo hacerse sus uñas en no pagar nunca un precio completo por hacer esto y ustedes pueden conseguir estos barnices a muy buen precio amigas ahora estos productos amigas los pueden conseguir en ebay le salen a muy buen precio yo pagué por esta plancha está como un dólar y centavos y más aparte por estos cuatro barnices pague como 2 y 39 por cada uno me quedaron vamos a suponer que como por 10 dólares estos cuatro y vamos a suponer que aquí fue un total de 12 13 dólares más eso fue free shipping y háganme saber si quieren que le siga subiendo más vídeos de este tipo también pues nos vemos en un próximo vídeo y que estén bien hasta luego no